...de propia autoridad elaborar una lista de 10 candidatos. Esa lista se la envía al titular del Poder Ejecutivo. El titular del Poder Ejecutivo designa o escoge a tres. Se la regresa al Congreso en el término de déficit y el Congreso tomó una decisión. Así que yo no tengo ningún interés en eso. Yo voy a estar atento a lo que decida el Congreso y a lo que decida el gobernador. Pues estoy en forma trabajando. Pero si quiere.